Colectivos de mujeres preparan para el próximo 8 de marzo marcha en defensa de las políticas públicas y los derechos de equidad de género. Todo el pueblo es invitado, hombres, mujeres, niños, madres, la idea es que nos reunamos todos para buscar la equidad entre todos. La propuesta es precisamente que el 8 de marzo nos reunamos para convocar un paro, un paro en el que se evidencie que nosotras las mujeres somos un papel importante en la sociedad y vital, y que si nosotros paramos la sociedad también para. El público en general, todas las mujeres que están organizadas, sindicatos, todos están invitados para generar este proceso de cambio en la sociedad. El ánimo de generar el cambio, principalmente tener esa motivación, procesos de tolerancia, procesos creativos, todas las personas que estén interesadas están invitadas. Es compromiso de toda la sociedad el ser garante de estos procesos. Que no solo dice de algún modo lo que fue esa fecha, sino que recoge muchísimos acontecimientos históricos en lo que fue la lucha de las mujeres. Una evidencia de todas las posibilidades y derechos y también beneficios de los cuales gozamos nosotras las mujeres, se deben gracias a estas revoluciones. Lo que nosotros queremos hacer es prolongar y seguir insistiendo, porque a pesar de que han habido grandes beneficios y se han ganado grandes luchas, todavía sigue habiendo desigualdad de género.